muy buenas a todos bienvenidos una más al canal el señor es que vuelque bueno pues pues se ha estrenado un nuevo capítulo de atacar en los titanes y la verdad que debo decir que este capítulo me ha dejado bueno a la par que impresionado porque me ha parecido una tendría una pilla como vallado porque es increíble en 20 minutos todo lo que te dan aquí a entender todo lo que te enseñan aquí la verdad es que una auténtica locura sí que es verdad que a mí me encanta mucho todo este tema de los viajes en el tiempo de líneas temporales que se crucen o así no como películas como yo que sé tenet o la llegada no cuando tocan mucho el tema de viajes en el tiempo por así decirlo no y del tema de líneas temporales y cosas y la verdad que a mí ya me tienen ganado con esas tramas y no sé que a mí me gusta no en cuanto a ciencia ficción no en temas de las paradojas de las líneas temporales y todo eso la verdad que de los bucles la verdad que siempre pues es un tema que me ha gustado muchísimo ver en películas o en series y bueno pues aquí vemos lo que al ser humano mal nos recordamos del capítulo anterior pues a él le pega gaby le pega un balazo y acaba su cabeza volando y parece ser que antes de morir no antes de que desaparezca el ser entero por así decirlo o la conciencia de en pues pues es que consigue cogerle la cabeza y de esa forma pues unen sus mentes no unen ahí eso y que bueno que vemos donde acaba luego en en ese mundo así astral por así decirlo y bueno pues en este capítulo se va a tirar todo el capítulo por lo que tanto que en cuanto a avanzar la trama respecto a lo que le sucede a eren pues no se ha avanzado nada no no sabemos después qué es lo que va a suceder durante esa batalla donde hemos visto que se han matado a él sino que se centra en lo que sucede dentro de las cabezas o en la cabeza del ceque no en este caso y bueno pues vemos eso que está la figura de eren y la figura de ceque pues entre los dos pues haciendo como un pequeño viaje entre los entre los recuerdos del padre de eren no podemos que hace ese viaje y vemos pues más más imágenes no que haya que no hayamos visto antes incluso vemos también en momentos un poco repetitivos que la verdad que de la primera temporada ya casi apenas me acuerdo nada porque la verdad es que ha pasado ya muchísimos muchísimos años no me acuerdo ya lo mismo cuando se estrenó la primera y hay muchas cosas que no me acuerdo pero sí que me acuerdo por ejemplo el tema de la llave la verdad que eso fue así muy icónico en su momento y si ya nos ponemos a hablar de del sótano es que ya vamos estamos todo el mundo pensando que con el sótano se va a resolver todo que todo el mundo está pensando que llegan al sótano finalmente llegan al sótano y creo que al final no se iba a descubrir nada ni ni avanzó muchísimo la trama que digamos con el tema del sótano y fue como que joder tanto por culo con el sótano y al final no se llega a descubrir nada y bueno pues también vemos aquí un poco pues un poco pues el padre de eren dice que pues vemos aquí un poco más pues cómo es que ha vivido cómo se como no cómo se infiltró allí qué cosas estaba haciendo y todo eso y pues también vemos cosas pues como la raleza no el tema de de la realeza que ya lo vimos también anteriormente que supimos que pues eso que el padre de eren pues se comió la realeza para luego pasarle ese poder a eren y bueno pues eso aquí lo que se va suplementando pues eso son esos detalles esa información necesaria no para desarrollar un poco más la trama y entender el porqué del titán fundador o el titán de ataque y todo eso la verdad que ha estado muy bien me ha gustado mucho no todas esas conexiones y todo lo que ha habido ahí pues a lo que habíamos visto anteriormente y de la forma en que lo han ido conectando todo y bueno pues otra cosa que se revela aquí también muy muy importante pues es el hecho de que ya sabemos cuál es la habilidad no este día del titán del titán de ataque y pues parece ser que puede ver el futuro no que durante los recuerdos no sólo ven los recuerdos de los pasados no de los que han tenido anteriormente pues el poder este del titán de ataque sino que también de los que tiene en el futuro entonces ya aquí ya tocamos en tener las líneas temporales de ver el futuro de no y todo eso y vemos que pues como que que no sé me parece una auténtica pasada como se enlaza no en ese momento que aparece sé que o que aparece eren y bueno pues parece ser que el padre pues como dice que eres tú parece que como que se está viendo se le está mezclando esos esos recuerdos no esas visiones para así decirlo y bueno pues al final va viendo no como así que resulta que puede ver lo que 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 el hecho de que no sé es que cuesta un poco explicarlo no pero a ver en cierto modo sí que lo ha entendido pero me cuesta a mí explicarlo porque como tampoco soy así un científico ni cómo poder explicarlo el tema este de las teorías del tiempo y todo eso pero no pero es que no sé me ha parecido interesante como tener no que de una forma simultánea ocurre en dos líneas temporales y aquí vemos que justo en este momento no que está que llegan ellos a ese recuerdo entonces ese recuerdo que sucede se conecta con él con que ellos están en el futuro y de esa forma pues sé que el padre desde que de él pues sabe lo que sucede y sabe que lo que está sucediendo en ese momento incluso vemos que por un momento no el padre está dudando de comerse a la femenina real porque hay niños y todo eso y vemos que finalmente es el en el que lo acaba convenciendo no hay que un poco de ese que dice no puede ser que esté sucediendo esto de verdad porque él se los comió de eso y las líneas temporales no se pueden alterar ha sucedido y tiene que suceder entonces luego vemos que eso que es como el que le se sube sino en el oído o algo así le dice como que tiene que hacerlo y todo ese proceso que es lo que le motiva y lo que le lleva al padre pues hacerlo entonces claro entonces tú piensas que en su día lo hizo porque fue él en el que lo motivó a hacerlo y es como que son bucles temporales y todo eso que a mí me parece una maravilla de verdad que está disfrutando como un niño este capítulo porque todo ese tema de las líneas temporales es una pasada poder disfrutar de todo esto y bueno pues también vamos viendo pues como que el padre pues también tiene una conversación con sé que cuando finalmente dice joder como has crecido eres tú eres no sé qué no sé cuánto y parece ser que que le da una advertencia dice que no deje que él consiga lo que quiere conseguir o sea que él ha visto él ya ha visto lo que hemos visto nosotros lo que ha sucedido y él sabe qué es lo que va a suceder entonces le está dando esa advertencia diciendo de que no tengo fiel de eren porque yo sé que qué es lo que él quiere y bueno nosotros ya sabemos de sobre que no quiere lo mismo que sé que no y no quiere lo mismo que su padre él está utilizando a todos para tener para hacer lo que él cree que es mejor para todos y aún no tenemos muy muy claro cuál es la finalidad que en la que quiere utilizar el retom el retombrar retombrar pues me está gustando ahora decirlo retombar no sé por qué me había trabado allí en un momento y bueno pues eso me ha dejado con más incógnita te deja ahí con más diciendo joder vete tú a saber ahora qué va a suceder ahora qué planes tiene eren y bueno que va quedando más claro pues eso que sé que eren pues no tiene la misma finalidad y veremos a ver en qué afecta pues esto a los dos personajes y yo creo que el tema de las líneas temporales y todo eso no sé seguramente me haya dejado algo porque de verdad que a veces cuando te dan tanta información no hay tantas cosas de eso que está tan pendiente que al final acabas sustituyendo una información por otra o no acabas captando todo este tipo de capítulos no de situaciones o de historias o de terramas pues yo siempre recomiendo verla un par de veces porque de esa forma es cuando te enteras bien bien de todo no yo siempre recomiendo eso ver las cosas un par de veces pero bueno yo no iba a ver una segunda vez el capítulo cuando yo lo que quiero es hablar aquí todo eso no ya cuando tengan un poco más de tiempo pues volveré a verme el capítulo y más tranquilamente a lo mejor entenderé mucho mejor algo más de la taba pero yo creo que las y las ideas principales pues ya las he captado no las tengo y a lo mejor solo me faltaría pillar algún que otro detalle más y bueno pues prácticamente capítulo 60 eso no en ver esos recuerdos se van viajando en esos momentos así tal pues sé que va viendo tener un poco la vida de él en de lo que ha vivido de lo que ha sufrido va viendo también una parte no esa de su padre que que no vio desde que fue de desde que se fue de marley y no sé también muy interesante también ver como todo esto también va influyendo luego hace que no para luego a ver qué decisión toma y qué es lo que quiere hacer porque está viendo pues esa parte de su padre y de su hermano que él no ha vivido no que no ha podido vivir con ellos y bueno ahora sólo queda saber qué es lo que va a suceder luego ya en el siguiente capítulo no sé si se van a centrar ya en continuar en el corte ese cuando vemos que la cabeza de él en acaba en la mano de ceke y no sé si de algún modo la mente no el alma o algo así no la conciencia de él en se queda dentro lo dice que de algún modo o alguna cosa la verdad que es algo que me está dejando con mucha intriga y que tengo muchísimas ganas de saber si si va a haber algo más de ere no simplemente ha cumplido su función y ya va a ser todo de ceke si dice que no se va a terminar de fiar de ere y va a hacer algo contra él o sea que al final se va a echar patas y va a querer hacer otra cosa la verdad es que no sé no hemos llegado a un punto que puede suceder tantas cosas y que hay tantas posibilidades que dices tú es que yo bueno la gente que se habrá leído el manga y todo eso evidentemente pues sabrá qué es lo que se viene pero es que yo prefiero no leerlo y que en la serie pues me acabe sorprendiendo no hay que más y que me acabe pues mostrando todo eso porque es que claro si me leo el manga y luego de la serie pues ya sé lo que va a suceder y no voy a ir con tantas expectativas o no voy a ir con esos nervios de saber qué es lo que va a suceder y yo es lo que quiero sentir cada vez que veo un capítulo de atacar a los titanes y por eso que yo ahora mismo pues no sé qué es lo que va a suceder no sé qué es que he llegado a un punto que no me esperaba yo la muerte de él no me esperaba que sucediera esto con él y es como que es que él no puede volver de ninguna forma lo único eso que la justicia no se puede quedar dentro de Zeke o qué va a hacer Zeke va a devorar a Eren se va a comer la cabeza o qué es que no tengo ni idea es que a veces hemos llegado a un punto que de verdad que no se me ocurre cómo puede continuar la trama esta y de verdad que me muero de ganas de que sea ya el domingo que viene y poder ver qué es lo que sucede necesito saber qué va a suceder ahora porque es que no lo entiendo no entiendo hasta qué punto hemos llegado espero que el próximo capítulo pues yo creo que ya se ha desarrollado el tema del titán de atacar y todo eso que sabemos que se puede ver el futuro entonces Eren también conoce el futuro no salen las cosas y claro también te hace pensar de que si Eren sabe el futuro no tiene alguna misión o algo así como no ha podido evitar su muerte como no ha podido evitar que le vuelva la cabeza a lo mejor que le volara la cabeza a Gaby era necesario para poder acercarse a Zeke era la única forma es que claro son ya esas preguntas que te quedan ahí se te mete en la cabeza y ya no vas a poder responderlas no esas dudas y decir que hubiese pasado esto hubiese pasado lo otro él no sabe él no lo sabía hasta qué punto se puede saber el futuro qué cosas llega a ver el titán de ataque es que me encanta esta cosa no cuando parece que ya más te descubren más te enseñan no 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 son más preguntas más incógnitas que te vienen a la mente que tú quieres necesitas saber no qué sucede aquí así que nada aquí en este caso va a tocar esperar una semana a ver cómo terminan desarrollando esto no sé cuántos capítulos quedarán pero bueno la verdad que se está poniendo la cosa muy muy interesante y como acabe sucediendo el retumbar va a ser una auténtica locura eso ver todos esos titanes ahí enormes liando la parda y yendo a por los de marley de verdad que va a ser eso eso increíble va a ser de locos va a ser de locos no sé que es que es que de verdad que maravilla de ser que me parece una auténtica pasada suena sé que lo tiene todo y que y que de verdad que esta última temporada se están sacando una trama increíble pero bueno ya se sabe que viene del manga pero la verdad es que increíble mira yo es que impresionado espero que el final valga muchísimo muchísimo la pena y bueno yo creo un poco más que añadir si me he dejado cualquier cosa o queréis comentar cualquier cosa ya sabéis que tienen comentarios para dejarme que os ha parecido el capítulo os ha gustado no os ha gustado esperabais más esperabais menos que os ha parecido la trama del tema de las líneas temporales del futuro que se me explicó en el pasado de que tan data que pues tenga la habilidad de conocer el futuro no sé que os ha parecido todas estas revelaciones y todo lo que se nos ha deseado en este capítulo si os ha gustado o no y bueno yo creo que un poco más que añadir que muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo hasta luego